La Tierra Sólidos, líquidos, etéreos, todos y cada uno lo suma con todos El aire, su viento, el agua, su lluvia, los mares, los ríos Manantiales, vertientes, zapachetas y la Tierra Madre Tierra, Pachamá Es origen de nuestra célula viviente como la primera semilla Cada planta o animal, aves, peces, mamíferos y hasta las serpientes Un círculo continuo de idas y vueltas Nacer, crecer, morir Es el día de la tierra de la pacha Toda macho en la garganta desde que el sol levanta Es el día de la tierra de la mama Hoy te devolvemos lo que fuimos, lo que somos y seremos El hombre hiere la tierra con la reja del arabo Tierra desconocida, descubierta, asombrosa Tierra poblada, tomada, usurpada Tierra fértil, original y primitiva, generosa Sobache, si hubiesen llegado los franceses Pero fue salvaje como la conquista española Tremenda vaca ahora de indios, caballos, aceros y estampidas Tierra multiplicada, tierra colosal, tierra deseosa y deseada Mágica, paridora de vida, de seres, de alimento, de poder y de riqueza Paridora de tormentas, de corazones traicioneros y de traiciones repetidas Tricurada de siembra y semilla Percurada de tierra y mineral Explotada literal con dinamita Arrasada por admisión infernal La pacha es persona en el ritmo mortal de la cultura de los Andes Habla, camina y siente como cada uno de nosotros y hasta tiene vicios Y si no lo tiene, parece que los tuviera Porque le regalamos tabaco y cigarrillos Parece que come porque le damos alimentos Parece que bebe porque le ofrecemos bebidas Chichas, cerveza, aguacientes Parece que es golosa también porque recibe golosinas Y le gusta la fiesta La festeja con papel picado, serpentina Paperitos de colores y hasta flores Es el día de la tierra de la pacha Arruda macho en la garganta desde que el sol levanta Es el día de la tierra de la mama Hoy te devolvemos lo que fuimos, lo que somos y seremos La tierra devuelve frutos Todo el dolor que le ha dado Miel de bramitas me surgen de lo humano De su locura y su desfilzado Será Puerto Madero un cúmulo de granos Los altos edificios con ínculos figurentos Los canales cajos, los puentes suturas La basura derramada, una infección extendida por la piel de la tierra Ni la selva majestuosa se salva de esta guerra Por suerte, el trigo y el pan Las flores que pintan los días de colores Las uvas, el vino, los pájaros captores y el agua fresca América es el largo camino Y desde todos los sitios Nos están contemplando Soy tierra, soy testigo del cielo, de la nube, de la lluvia, de la montaña, del cauce y del río Soy lo que existe, soy lo que da existencia De mi vienes y a mi vienes Soy todo y soy nada Soy la herida, el herido y el viviente Soy la sangre del que sangra Soy el muerto de la herida Soy el arma que lastima Soy las venas y el fruto Soy la vida, soy la muerte Soy el hombre, soy el pájaro Soy el árbol, soy también la montaña Soy el río y soy el agua Soy el nube, soy el cielo Soy el que provee y el que recibe Soy el dañado y el que daña Soy el alfarero, soy la arcilla Soy blanco y amarillo, soy limpio Soy negro, soy norte, soy sur Soy oriente y occidente Soy lo que somos, soy lo que fuimos Seré lo que tú quieras Seré lo que decidas Seré lo que tú hagas Soy yo, soy tú y él Soy ustedes, soy él Y nosotros Soy lo que tú eres Soy Tengo vago a las incóplas Como vejitas en cortar Aunque le falta el azar Aunque le falta el azar Suye que va al anigual Soy libre cuando canto Las coplas de mis abuelos Para que sentir penas Ellos son mis consuelos Porque me has respirado Ahora me causas antojo La noche se hace en tu hora Cuando no veo tus ojos Nadie cree en mi tristeza Nadie cree en mi alegría Vos sos el que me robaste El corazón que tenía Soy culpable de quererte Por eso pago condena Mi corazón es la cárcel Y mi cuerpo la cadena Y mi cuerpo la cadena Gracias. 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 Si su amor solo fue el motivo de mi quebranto, ya no volveré a querer ni sabrán lo que siento. No podrán, mi corazón, jugar con tus sentimientos. No podrán, mi corazón, jugar con tus sentimientos. Volverás con razón a buscar nuevas distancias. No llorí, mi corazón, no hay que perder la esperanza. No llorí, mi corazón, no hay que perder la esperanza. Andaré y andaré como pájaros y vidos. Mataré la ilusión, pero de esto no me olvido. Mataré la ilusión, pero de esto no me olvido. Ya no volveré a querer ni sabrán lo que siento. No podrán, mi corazón, jugar con tus sentimientos. No podrán, mi corazón, jugar con tus sentimientos.